Oye menesto el protetuto, yo hice este tema, pensando en las mujeres que se casan y no saben cocinar. Oye menesto el suicida, no te preocupes, como quiera esto se va a pegar, esto fue un mambo hecho con coquí. Llego a las 12, cansado de trabajar, te tapo el caldero, pero con condi que rapa. La comida está quemada, Miguelina está acostada, y tiro la mochila pa' la espalda descansada. Me duele la cabeza y me siento en el sofá, Miguelina a mí me mira con su cara atravesada. Yo me paro del sofá para irme a acostar, y me bebo un jarro de agua para el hambre engañar. Estoy ya preocupado y la tipa está preñada, y tiene 20 años y no sabe cocinar. Miguelina, mi cuñada, puso un huevo en la caña, tan chiquita y cansada y no sabe cocinar. Miguelina, mi cuñada, puso un huevo en la caña, tan chiquita y cansada y no sabe cocinar. Me levanto bien temprano para irme a trabajar, me coloco la mochila pa' la noche regresar. Voy vagando la escalera y la llaman por su nombre, era Néstor Prostituto, pero ella no responde. Miguelina, ¿qué es lo que? Dime a ver, voy a comer, que yo voy pa' tu casa, que yo me invito a beber. Llego con esto que no estoy acostumbrado, encuentro a Miguelina bailando este tumbado. Se da la media vuelta y yo le digo deja eso, y ella me contesta a comer plátano con queso. Sigo la rutina y me voy a la cocina, destapo el plato mío y el arroz con pica pica. Y del hambre que tenía me la tuve que comer, prendo la bocina y me siento en la mesa. Llega mi hermano acompañado de una cerveza, viene como siempre tarareando esta canción. Agarra a Miguelina y se la canta con sabor. Miguelina, mi cuña, puso un huevo en la caña, tan chiquita y casada y no sabe cocinar. Vámonos de fiesta, vámonos un rato, en esto es que vivimos haciendo desacato. Es o no la culpe, si ella no cocina, es que en la calle tenemos piletipas. Vámonos por ahí, hace una avería, nos salimos de ella hasta el otro día. Nos gustan las mujeres que sean de bujía, que cocinen bueno y que no hagan porquería. Miguelina, no te asuste todavía, yo te quiero. Yo estoy haciendo esta canción para ver si yo me pego. Miguelina, mi cuña, puso un huevo en la caña, tan chiquita y casada y no sabe cocinar. Miguelina, mi cuña, puso un huevo en la caña, tan chiquita y casada y no sabe cocinar. Miguelina, mi cuña, puso un huevo en la caña, tan chiquita y casada y no sabe cocinar.